Así es, muchísimas gracias compañeros en estudio. Me acompaña el empresario del café, don Emilio Medina. Don Emilio, es preocupante la situación del país en vista de que cada año vamos viendo una disminución en la producción. Buenos días, gracias. Sí, lamentablemente se avizora otra baja en la producción de café este año que estamos ya comenzando, debido por temas climáticos y, bueno, envejecimiento de las plantas. Entonces, tenemos nosotros que hacer algo, pero inmediatamente, y yo siempre lo digo, yo sé que a algunos no les gusta el con la café de la ruta. Tenemos que hacer un plan estratégico a cinco o diez años. No estamos haciendo absolutamente nada en forma integral. En forma individual, muchas exportadoras, muchas gremiales de productoras están haciendo lo suyo, pero este es un problema del país, este no es un problema de una exportadora ni de un sector de productor. Tenemos que trabajar integral. Las fincas ya son demasiadas viejas. ¿A cuánto podríamos decir que este año podría descender la producción? Pues mira, nosotros estamos sosteniendo una baja de un 5%, pero ya ahorita no quiero lanzar algo seguro, pero sí estamos viendo un 10, 13% abajo, lo que significa otros 500 mil quintales menos. Y eso es dramáticamente malo para la economía del país y también para lo que tanto necesita la gente, trabajo. Tenemos que hacer algo. Eso es un llamado que le hago enérgicamente al gobierno de que nos sentemos. Yo no sé por qué, si eso no cuesta más que con dos horas que nos sentemos y la señora presidenta nos dé instrucciones, nosotros le presentamos un plan estratégico y ahí veremos, a ver, van a salir cualquier cantidad de ideas de qué hacer por nuestro producto. ¿Tenemos problemas en las carreteras y también mano de obra en algunos sectores? Mano de obra es un problema que tenemos que trabajar eso y no solo la mano de obra de cosechar café, sino que incentivar la sucesión a los hijos de los productores tradicionales que sigan, continúen con el producto. Lo necesitamos, es importantísimo, además que es algo apasionante. Con respecto a las carreteras, bueno, de eso podría salir del Conacafé. Una idea de cómo ha hecho Costa Rica. Costa Rica ahora ya no se preocupa por carreteras, porque las tiene todas, las terciarias las tiene pavimentadas. Pero no es un tema de un gobierno ni de una semana, es un tema de un paralelo de carreteras en los próximos 20 años. Y eso lo dejamos blindado en el Congreso, en algún lado, para que venga otro presidente y respete eso, porque yo creo que hay que copiar de otros países lo mejor. Y Costa Rica nos lleva años adelante en la caficultura. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, don Emilio Medina. Preocupante la situación. Entre 10 y 13% disminuiría la producción de café para el presente año. Compañeros, informe, vuelvo a estudios principales. Bueno.